¡Oh, oh, oh! Volví a caer, entrando otra vez Cansado de los caminos que he marchado y caminé Nunca quisiste ni la solución Y yo que la tenía al mar para que me cae Puros discos de negros y los sectores Por Dios que salvación Por Dios que perdición Si vas a pagar mi corazón Hoy te juro que me voy No me vuelvo mal La nieve en el desierto Esta noche Por Dios que salvación Por Dios que perdición Si vas a pagar mi corazón 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 Si vas a personas La nieve en el desierto Si vas a pagar mi corazón No me vuelvo mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!